Procedemos a leer el documento que fue realizado el día de ayer, la asamblea con personas que nos auto reconocemos, Mapuche, Tehuelche, que estamos aquí en la zona. Queremos manifestar fervientemente nuestro más profundo rechazo a las declaraciones dictadas por el Intendente Sergio Ungarato en estos últimos días, desconociendo la trascendencia histórica de esta asamblea y su reconocimiento plurinacional. Manifestamos con muchísima preocupación que quien hoy ocupa el cargo de mayor representatividad y responsabilidad política del pueblo, desconozca y discrimine a más del 81% de la población, con descendencia Mapuche, Mapuche, Tehuelche, Mapuche, Tehuelche, y su profunda lucha que lleva adelante. Este discurso discriminatorio, racista y tergiversado, mezclado con cuestiones hasta partidistas que nada tienen que ver con nuestras bases, que no son otras que la defensa del agua y los territorios, hoy reflejada en la defensa de nuestro proyecto de iniciativa popular, que nuevamente insistimos, cuenta con la firma de más de 30.000 vecinos chubutenses. Como es de público conocimiento, el Intendente ha realizado dos denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. El día martes 11, personal policial realizó una inspección ocular de este edificio, acompañados en carácter de testigo por personal municipal. Durante esta inspección fueron identificados algunos vecines. Dadas estas situaciones, hemos designado un representante legal y se ha acatado la mediación. Les vecines siempre estamos a derecho y defendiendo derecho. Por lo tanto, participaremos a este llamado a conciliación. Hasta tanto esto suceda, hemos decidido mantener la ocupación pacífica del edificio. Nuevamente, poniendo de manifiesto que nuestra presencia aquí no irrumpe las funciones que desde estas oficinas se prestan. Hemos elaborado un protocolo que permita que este edificio funcione con normalidad y la atención a los vecines no se vea interrumpida. Por tanto, si estas oficinas están cerradas, es por mera decisión del Intendente. Si se decide, por su parte, que el personal retorne a las oficinas, se inicia el protocolo tal como lo indicamos en nuestra última conferencia de prensa. Nuestra ciudad supo ser punta de lanza y aún hoy representa un faro de lucha en contra de la mega minería para el pueblo latinoamericano. Hoy, penosamente, quienes representantes que no están a la altura de las circunstancias, que no alcanzan a entender el ejercicio asambleario y ante las dudas y temores mal infundados, optan por demonizar la actitud y decisiones de sus integrantes. Después de dos décadas desde esta asamblea, no aceptamos bajo ningún término que se nos defenestre y criminalice. Nuestra lucha es más que legítima y respaldada. Hoy, vecines continúan cortando la Ruta 40 y llevando adelante manifestaciones en todo el territorio de la provincia. La defensa del agua y de los territorios no debe ser tergiversada. Esta es una lucha de todo el pueblo. En esta situación tan crítica, con el riesgo latente que implica que el proyecto de zonificación minera permanezca en legislatura, queremos expresar un pedido a nuestros vecinos. Es de suma importancia nuestra presencia en las calles. Por esto convocamos a una marcha para el día de mañana a las 18 horas desde la Plaza San Martín. Exigimos el retiro del proyecto de zonificación minera y el correcto tratamiento de nuestra iniciativa popular. No pasarán, Mar y Chihuahua.